Bueno muchachos, la cosa es que, para los que lo pudieron, aquí está, andamos al Xtreme Barcelona, aquí tenemos al invitado especial, porque esta gente si la pide, bro, ¿verdad? Ah, claro, el invitado especial, porque como nos abandonó casi que un mes, por la nada ahí, mes y medio, yo creo que andábamos de viaje, haciendo el sueño europeo, por todo lado, corriendo peligro, ahí en los años, todo sano, pero todo está bien medido, bro, y ahora aquí también, este tiene la acreditación para alcohólicos anónimos, mi marido, para los que no lo conocen, Pues bueno, vamos a documentarles todo el Urban, para que vean como es la experiencia, estar en un evento de estos, que muchos de ustedes sueñan, aquí El alto calibre, Playa, el alto calibre Pesado, pesadez May, se me parece usted un toque como a, como a este, May, acá Es verdad, eso son cosas que pasan en Barcelona Uh, Playa, pero vamos a la par ahí, para ver si es cierto, que son iguales A ver Uh, Playa Mal, Nero, listo para la acción, y para el BMX también También ¿Qué se sabe? Papi, aquí vinimos a representar la fama, nada que hacer Fama en banana Hoy estamos acá, fama, time to shine Mira como está nomás No, yo superaba brillándose, papi A ver, albarito, ¿qué? A ver, yo voy con una botella No, yo voy con una botella A ver, yo voy con una botella ¡A descanse! Ya está muy cerca ya. No, no, no. ¡Que me choco! Que sigue caminando. Es que no era foto. Es que no era foto. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? Eh, esto es una aparición. Nunca había aparecido el perro en el canal, yo creo. Ni lo voy a hacer. ¿Cómo no? No, no, corta, corta. No, no, tiene que ser, tiene que ser. Ya eso se volvió parte de la historia, ¿sí o no? ¿Cómo que se volvió parte de la historia? Este más famoso, famoso en todo el planeta. Famoso en todo el planeta entero. Ahora lo vamos a poner en el tombstone para aprovecharlo de la fama del pera, ¿eh? Ah, no. Ya le encontraremos el clip y que vamos a matar a la... Le heredo mis lentes por el show. Nada más. Nada más. Capi, puro mentolado. Siento que veo mentolado. Vamos a ver cuántos trucos de flat seguidos, diferentes, me salen. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¿No saben el dentrero de allá? ¿Qué ya piensan? ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo lo tienes? ¿Ya lo sacó? Gritándole cuántos trucos de flamé salen ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? No, bró ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! como no vamos a pasar por cajas de nuevo ¡Nas mamás, señores, señores! ¡Nas mamás! Ok, 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 vamos a hacer un ruido, ¡no! ¡Estamos mal! ¡Nos decís! ¡Más! ¡Bien! 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 ¡Tu marido! Tiago Da Silva ¡Gracias Tiago! ¡No vas a los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Délelele a la campanita! ¡Dígale! ¡Pan! ¡Wilderness! ¡Dame lo mío! ¡No me lo voy a dar! ¡No me lo voy a dar! ¿Es cierto lo que estaban diciendo? ¡Todo cierto! ¡No te creas nada! ¡Que ha confirmado playa! ¡Todo es cierto! ¡Waaaah! ¡Waaaah! ¡Panegi cruque indian! ¡Waaaah! ¡Sai poli! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gabir! ¡Pasos aquí por favor! ¡Ahhh! ¡Gabir! ¡Gabir! ¡Jaz! ¡Gabir! 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 ¡Méno por favor! ¡Qué grande gana el Rey nos sacaba en Barcelona! ¡Se estiró así! ¡Se estiró un poquillo! ¡Nos veinte centímetros así! ¡Bravo! A ver, empiece, empiece. Vamos llegando al final del calentamiento. Saludos, 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 aquí Wildernet representando. Así, Wildernet es así, Wildernet, pero eso no me suena. Ahí, ahí Wildernet representante. Aprobado por Chayanne. Mervyn Ortiz. Doble bar, excelente. Thiago, pa solito. Claudio, muy bien, muy bien Claudio. Vamos ahí con doble peg, excelente. Vamos, vamos. ¡Oh, John! 360, Baspin Smith. Entra. Pues ahí Baspin, muy bien. Ok, ok, ok. ¡Wow, John! Bueno, bueno, como la mata. ¡Wow, ok! Ok, ok, aquí viene David. ¡Wow! ¡Helicóptero! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Un intento ahí! ¡Rone, rueda! ¡Buspin! ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok. ¡Pausala! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Excelente! 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 ¡Queré algo más! ¡Queré algo más! ¡Queré algo más! ¡Más fin! ¡Viene! ¡Twitch! ¡Fake! 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 ¡Perfecto! ¡A ver, Estefan, atención! ¡Raro era este hombre en contest! ¡Pero acá lo tenemos! ¡Algo nuevo! ¡Vamos ahí, Estefan! ¡Fake! ¡180 ganó! ¡Ok! ¡Valencia ahora! ¡Fake! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Buspin es top! ¡Música, maestro! ¡Nos! ¡Buspin! ¡Bueno, bueno! ¡Ok! ¡Se prepara! ¡Viene! ¡Manuel Olray! ¡Excelente! ¡Algo más! ¡WP! ¡Wow! ¡186! ¡Yeah! ¡Vamos a hacer un ruido, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Claudio! ¡Todas las barandas! ¡De momento! ¡Dale, dale, dale! ¡Que viene con gas! ¡Vivo! ¡Yeah! ¡Por favor, pasen por caja! ¡Claudio! ¡Por favor, pasen por caja! ¡Claudio! ¡No, no! ¡Claro que lo cobras! ¡Claro que lo cobras! ¡Claro que lo cobras! ¡Claro que lo cobras! Wow, todo canto muy bien Switch 180 Wow, switch 180, muy bien Wow, Noli, doble, bar swing Bueno, 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 gente, no los escucho y David la está matando Wow, helicóptero ahí mismo Doble peg, wow, acaba de llegar, acaba de llegar y la mata Vamos, no posible, Nenis, doble peg, algo a Nenis, pasa por dos, viene Hanger, perfecto Ese croquen le sale hermoso Vivo el fivo el fivo el fivo Buena Ana, pasa por nada, por favor Un aplauso para nadie Bueno, vamos a hacer un río de cepa Que es que falta motivación, gente Falta motivación Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Estás bien, estás bien No, no puede ser, no puede ser O sea, todo era un show No sé que se asustaron, pero todo era un show Vamos ahí, vamos ahí WP A 360, muy bien Pasa por caja, no pasa por caja, por favor, gente 180, backward, like up, 90 180, ok, ok, gente Ok Ok, ok Mejor para mí Ok, you're never going to see this again Yes, ok, ok You're good, you're good, bro Vamos, vamos, vamos Oh 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 Mae viene de trabajar y solamente desayunó Panko Salchichón Se prepara, ¡vamos Ana! ¡Por favor un ruido para Ana! ¡Oh! ¡Sí, bol en esa baranda! Pocos hacen eso ahí, ¡muy bien Ana! ¡Pasa por acá por favor! Ella y yo sabemos que iba a cruque, oiga Ana, ¿iba a cruque sí o no? Sí, pero no pasó la llanta y quedó fútbol. Susto que da gusto. Susto que da gusto. Casi muero, pero sobreviví. ¡Vamos Luka, doble pez, Hexa Climb! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy, muy bien Fernan! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Un aplauso para Álvaro por favor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Álvaro pasa por acá ya mismo! ¡Vamos Fibol! ¡Alviva! ¡Vamos, vamos! ¡Un ruido para Julián por favor! ¡Bien! 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 Un aplauso para Julio por poder, pasa a Morcada, se prepara Fernay Sánchez, Fernay, Ángel aquí, muy bien Fernay, viene con algo, viene con algo, es mi, excelente, vamos, Morcada por favor, Morcada rápidamente, se merece 50, loco, dejamos 50, tengo la 50, excelente, vamos, 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 que se engorinó, Morcada rápidamente, dosis, 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 dosis caja en Cochada, Y Flair, pero que sí El Flair está de moda, ya saben Para que se lo aprendan Crank, ove Doble P Astri Sixty Este rider monta de opuesto Así que los triunfos se ven un poco más difíciles Buah, viene transfer Vamos, 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 vamos Doble P Sarwan Eribar, muy bien Vamos, vamos, Saúl Que nos trae ahí Y Wip joteado, excelente, Saúl Vamos, vamos Doble P Excelente, Crampy entrando Y Crampy saliendo Francina Desde Bogotá, Colombia Vamos, 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 Fran Guau, exacto Viene, 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 viene Viene, viene, viene Mi bola ahí Es mi Oh, qué Osai Doble Crampy, muy bien ¿Cómo le sale? Bien, bien, bien Tenry over the race Vamos, vamos, vamos Guau, muy a tope Vamos, vamos, vamos El bar spin over Boteando a la luna Not a co-writer choice award Ok, ok, ok Guau, guau Barspin Atauce para Juárez, por favor No, 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 fast En todo Ahí con un bar spin entrando Guaneri, tenry, fengi, fengi Tenry, oh Le damos dinero No le damos dinero No los escucho Señora Dinero Vamos, pasa Sanky Seguimos con la segunda La fama aquí Señoras y señores Saquen las cámaras, por favor Vamos entrando Dos excelente, Álvaro Barspin Liene con algo, llene con algo 180 bars, fengi Fengi, güey ¡Bum! ¿Cómo le rebota la rueda? Bien, 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 bien Doble Crampy Barspin, extra ¡Bua! 180 ¡Bum! Muy bien, muy bien Dos ahí en la baranda Se ve muy fácil Pero cuánta técnica en ese truco Viene Barspin, ice pick Muy bien Muy bien, muy bien ¿Quiere algo más? ¿Quiere algo más ahí? La cereza ¡Bum, bum! ¡Tupi, clau! ¡Bum! Se quedó sin pista Un aplauso para Cristian, por favor ¡Bua! Dos de rueda 360 En la baranda de subida Eso le asegura el catch 180 crook, Indian ¡Bum, bum, bum, bum! No para, no para ¡Bua, bua! ¡Bua! ¡Un aplauso, por favor! Vamos ahí con toda Santi Switch va entrando Switch hay Un flair Excelente Vamos, vamos, vamos Que sale algo más Switch 180 Claro que sí ¿Qué pasa por cada uno? ¿Qué dicen? Vamos, vamos Se prepara Saúl Lila Lila N.A. Barsfield Transfer Transfer Muy original Terwi Pero como le salen los hardwigs Vamos ahí WP Transfer ¡Troquear a Francina! Muchachos, necesito por favor un aplauso para Francina. Pero fuerte, fuerte que esto no es fácil. ¡Espin! Con un bar spin. Icepin excelente Julio. Bar spin disaster. Doble rueda, doble rueda. ¡Claro que tenía que salir Julio! ¡Claro que sí! Un aplauso para Julio por favor. Julio 420. ¡Bum, bum, bum! Un aplauso para Vicky. ¡Wow, brother! ¡Eso es signature de Mickie Fleck! ¡Eso es signature de Mickie Fleck! ¡180! ¡Yeah! ¡Viene Daniel! ¡Wow! ¡360! ¡Viene ahí! ¡360! ¡Vamos con toda, con toda! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Le mete candela a esto! ¡Wow! ¡A la Luna! ¡Un aplauso para Conejo, por favor! ¡Wow! ¡A la Luna! ¡Wow! 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 Pues aquí estamos en el Urban. Acabamos de darle unas ronditas. Y pues no nos dejaron hacer el festrick, pero bueno... ¡Lecito a los cuatro finalistas acá, por favor! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Vamos!